Hemos realizado una inspección juntamente con el señor prefecto para verificar el avance de las obras de dos vías. La primera es la de Niti Luisa, la vía normalmente llamada García Moreno. Tiene una extensión de 4.4 kilómetros que ya se encuentra totalmente asfaltada. Al momento se encuentran realizando trabajos de construcción de cunetas y hemos ido con la autoridad justamente a verificar eso. La siguiente vía que visitamos es San Isidro, desde el punto llamado 15 de Mayo a Tujupala. Es una vía de 3.2 kilómetros. Esa vía se encuentra a nivel de subbase ya terminada. Ya están ahí, el equipo trabajando, están replanteando ya para ubicar la base y proceder con el asfaltado. Hemos verificado el espesor de la subbase y la calidad. Entonces está muy bien hecho el trabajo y se ha verificado conjuntamente con la autoridad.